Música Música Estimados Cotertulios, bienvenidos nuevamente Un unboxing aquí de GEMBU Y la familia GEMBU En esta ocasión tenemos un unboxing cortesía de nuestros amigos de Kikon Este es un juego de cartas claramente centrado en fútbol Donde tú eres tu propio DT Puedes armar tu equipo favorito de ensueño Y muchos de los jugadores que aquí aparecen Son jugadores reales de liga chilena y argentina Tenemos sobres y mazos cortesía de Kikon Y por supuesto estos productos los puedes encontrar en la GEMBU Store Lo único que tienes que hacer es enviarnos un mensaje A través de Instagram o Facebook Comenzamos el unboxing Lo que tenemos aquí es el mazo base de la edición El debut que es claramente la primera edición de Kikon Sin contar la edición de Alpha Cada mazo trae dos dados de seis caras Un manual de juego, un playmas de juego Y se encuentran cinco cartas Mira que bonitos los dados Aquí está el playmas con las instrucciones Aquí tenemos el contenido del mazo En términos de grosor las cartas son bien... No son tan delgadas, me gusta eso Me gusta que demuestre que es como robusto Pero, pero, este es el mazo base Y lo que queremos es ver los sobres Esto es lo que viene saliendo en los sobres Por ahí a alguien le salió una especial Esto es lo que nos viene saliendo en sobres Hay cartas que he visto muchos mazos Pero ¡Clobito! Yo abrí un sobre nomás Ya se vienen las partidas en Gamebook ¡Epa! Realidad chilena La maldición de tocar la copa ¡Catch! ¡Ay, mi madre, el bicho! ¡Ay, mi madre, el bicho! ¿Sí? ¿Que el mazo viene? ¿Está con... con dadito? ¿Está... está... está bueno? Aquí tenemos más sobres ¡Uuuuuh! Oh, es siempre el árbitro pesado que nos falta Esto fue todo lo que nos salió en 12 sobres de Kikon Ya podrán ver por supuesto cuál es lo mejor que nos salió Próximamente se vienen los duelos por supuesto de todos los PSG que tenemos en la Gamebook Store Por supuesto de Kikon Todo lo pueden adquirir a través de Facebook e Instagram Solamente envíenos un mensaje Tenemos entrega gratis en Concepción Y por supuesto envío a todo Chile Así que no se pierdan todo este material Y nos vemos en el siguiente unboxing ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE!